Música Vamos a compartir las últimas imágenes de la Plaza de Arte de Espacio Clarín. Música Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Baviri, Rector de la Universidad de Buenos Aires. Acá estamos en Espacio Clarín con la amabilidad de nuestra artista Gladys Juárez que me ayudó a hacer esta obra que tiene que ver con Mar del Plata. La idea es mostrar el mar, el mar en toda su inmensidad y esto es para la gente que necesita, se va a subastar. Es una muy buena idea y bueno, esperemos que esto sea un granito de arena para colaborar en esta gran obra. Bueno, estamos en Espacio Clarín. La idea es que vamos a hablar hoy sobre la Universidad de Buenos Aires que es nuestra universidad, la universidad más grande de Iberoamérica. Poder compartir con el público lo que es una educación superior de calidad y todas preguntas que surjan a la mayoría de la gente con respecto a todas las potencialidades, tanto en la parte académica, de investigación, de relación con el medio que tiene la Universidad de Buenos Aires y hoy por eso estoy en Espacio Clarín para hablar de este tema. Música Bueno, acá estoy con este cuadro terminado, junto al maestro Horacio Olivera que me ayudó y también ayuda de Aníbal Pachano, no me puedo hacer la tonta. Así que acá arrancamos con un árbol. En teoría esto primero era un señor con un niño y terminó en un payaso. Lo cambiamos. Así que, bueno, nada, acá, arte. Música Música